Pero ¿qué es la tienda de gama no? Que nosotros nos vamos a saltar todos, ¿no? No, 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 no. No, no, no. Sí, otra. ¿Qué pasa? ¡Gracias! No, 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 no. ¡Para, para, para, para! ¡Apunté! ¡Apunté! ¡Para, para! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos vamos a ganar! ¡Pampa! ¡Pampa! ¡Estamos acertados! ¡Nos vamos a la madre! ¡Suscríbete! Lo importante de la participación es la comida. A ver, enseña, enseña, esos son los premios, ¿no? No, no, los premios. Los premios, los premios. Chicos, levanta la caja, Montaña. La gente, el equipo pirata, venido hasta que vaya a venir a correr. Nos demás, muy bien jugado. La verdad, sí, es visto que no habéis hecho trampa, que habéis estado moviendo. Bueno, hoy no había cosa, ¿eh? Pregunta, o a ver, sentí que habéis trabajado, que no habéis parado, que sí. Se han portado, ¿eh? Abrimos el cofre mágico. Todos atentos. ¡Bien! 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 ¿Ale, los demás, los demás? ¿Aquí está el film? ¡Ale! ¡Entonces! ¡Ale! ¡Ale, Dios mío! ¡Ojo! ¡Ale, dos! ¡Una fotillo del grupo! Gracias. 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 ¿Y eso es por la participación? Es por la participación, ¿no? Y lo da de forma... Lidia se lo da a todos, ¿no? Pues a alguno en especial. Vale. ¿Tiene una tijera? No, por ahora no. Gracias. ¡Oh! Escúchame, no, pero... No, no, quieto, a ver. A ver, venga, la foto. Ah, si estoy haciendo fotos ahí aparte, ¿eh? Es que es un robo, es que es un robo. Eso es un lío, eh, Montagné, es que la ha hecho. Es el segundo reto del día. ¿Qué la ha hecho, Montagné? Sonreí? Sonreí que sonreí con la mascarilla. ¿Qué es el tijero? Loco, sonreí. ¿Qué es el tijero? Es perificado. Chicos, cada grupo tiene que decir un grito de guerra. ¿Un qué, un qué, Lidia? Un grito de guerra final. Para que nos den por solo... ¿Qué pasa con la grito? Algo de grito de guerra, ¿eh? ¡Viva! ¡Viva! ¡1, 2, 3! ¡Tiene que ir! ¡Vamos! ¡Ven! ¡1, 2, 3! ¡Ven! 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 ¡E! ¡E! ¡El material! ¡Ven! E! Es un juego como dije en el video que podemos hacer un juego ...pone parte de ese juego y después meterte como... ...es fácil, parece distinto, variante no, fácil. ...por el momento que no se ponen que... ...si te matan, Pablo no va a entrar, tiene que hacer una serie de cosas... ...de su vida. Sí, no? No, no, no. Es que paquetea la... ...paquetea la idea, no? ...que no puede pasar. Vale, vale. Es que como... ...dicen en una parte del vídeo, lo de que sea valorable... ...sí, sí, sí. ...que es algo para que sea valorable, no se lo habíamos pensado. Sí, pero es que... ...tira la camasada contra encima. Pelén, ¿puedes? Si es que mira, ya tenemos una en la casa. Una en la casa. Le metemos... ...el gorro que no es allí, no? No lo sé, pregúntaselo a María. Sí, sí, es probable. Sí, sí, es probable. Eh, chavales, una menos. Toma a María y esta por ti. A traer a una cruza. Si a la otra no tienes un porte. No pasa nada. Ten cuidado, pues llévatelo. Pero ten cuidado a Mauricio, que va a tener... ...es un escritor de trabajo... ...de ese juego traífero. ...es un escritor de trabajo. Hay que hacerlo en el lugar... ...como el foco, no hay luego... ...con el grupo. Gracias, colega. ...y la panilla de... ...jo... No lo he subido. No lo he subido. ¿Pero es la misma que yo? No es con mis parejas. Como muy tarde, no es muy tarde el mes. Vale, 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 vale. Pero como muy tarde... No, sí. Yo hay gente que me lo ha mandado del 26 de mayo... ...y como tengo un... ...un dos dejo grande... ...lo meto y ya te sería ahí. Vale, vale, gracias. Sí, 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 sí. Y lo otro... ...también os tornean a mejor... ...no lo dejamos para este fin de semana. Sí, córtalo ya.